Ah, la calle Güemes 417, mirá, todas las radios operando. Así que bueno, esperamos a todos, es una gran noche va a ser. El que no tiene su entrada todavía está a tiempo. ¿Con consumición o sin consumición? No, sin consumición. ¿Ni un vaso de agua? Nada. Sí, capaz que le da a nadie. Sí. Amigos, tenemos un mensajito de Hugo de Montagrande, dice, buen programa, acá está preparando un locro, él festeja 58 años. Ah, es un hijo de años también. Todas las radios operando, es increíble.